Es que hemos llegado a esta gran experiencia y que hemos aceptado vivirla. Podemos cambiar todas las circunstancias que hubo en vidas a las que nunca llegaron a experimentar alegría. Vidas que fueron cortas, temerosas y horribles. Y quizás muchos de nosotros llegamos a vivir en un momento determinado una situación así. Así que debemos saber que somos merecedores ahora porque hemos vivido y hemos sufrido, pero también hemos sido felices. Todas nuestras civilizaciones anteriores, hay civilizaciones que ni siquiera se conocen. Hay muchísimas civilizaciones muy avanzadas que no se conocen, que no se sabe nada de eso. Pero que nosotros estuvimos ahí y que sigue existiendo en la cacha. Otras civilizaciones que siempre estuvieron en guerra hasta su extinción y sigue estando en la cacha. Pero también ahí hubo otras que hubo mucha celebración, alegría, belleza y mucho amor. Hubo civilizaciones verdaderamente amorosas. Y también estuvimos ahí. Así que nosotros podemos cambiar ahora toda la energía de la cacha. Traerla a estos nuevos tiempos y cambiar el pasado. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio que va a dar vuelta a todo lo que recordamos. Y que energías se permiten que te toquen hoy. Y así que vamos a transformar nuestros registros en positivos. Y vamos a empezar a darnos la sabiduría que recogimos en todas esas encarnaciones que tuvimos. En lugar de dramas, vamos a transformarla. Bueno, algo que es importante que sepan. Hay algo que se llama zumbido. El zumbido es algo residual que siempre tenemos. Porque en algún nivel de todas esas vidas pasadas, está ahí de alguna manera. Aunque en su silencio, en su momento más tranquilo, es difícil liberarse del zumbido. El zumbido es eso que se le dice. O que nos dicen como inconscientemente con el zumbido. No son dignos de estar aquí. El mañana va a ser difícil como siempre ha sido. Y aun cuando hayan vivido hasta ahora una vida bella y joven, el zumbido sigue ahí. Porque ese zumbido es un viejo registro acá, chico. Que recuerda cosas negativas casi exclusivamente. ¿Por qué sería esto así? Porque es un reflejo de la energía que la humanidad ha creado durante siglos de baja conciencia, de guerras y más guerras. Es una nueva energía de menor oscuridad y que promete más luz. En la calle responderá a las instrucciones de cambiar. Si eres serio, hagámoslo juntos. Quiero involucrar o involucrarlos. Ahora bien. Todos podemos recibir mucha información simultáneamente con la que ustedes van a empezar a recibir. Es parte de nuestro despertar multidimensional. Así que ahorita vamos a hacer un ejercicio que puede cambiar esa perceptiva que tenemos y que también puede cambiar el resto de nuestra vida. Quiero que recuerden esto. ¿Por qué puede que deseen hacerlo nuevamente? No porque la primera vez no haya tenido efecto, sino porque los seres humanos están en un tiempo lineal. Y nosotros hemos sido educados en que si hacen las cosas dos o tres veces, será más significativo. No vamos a ir a contramando de esto. Solo vamos a decir que no nos dañaría hacerlo otra vez. Así que quien quiera volver a hacer este ejercicio que voy a poner, lo puede hacer. Lo que sí les voy a pedir es que esto lo hagamos con mucha seriedad y que nos pongamos a hacerlo muy en serio y que lo reconozcamos al 100%. Así vamos a sentir una diferencia en los días y en las semanas siguientes. Muchos pueden pensar que no lo quieran hacer porque piensan que su registro acá, chico, no nos está molestando. De modo que piensan que a lo mejor está todo bien, pero es altamente recomendable. Porque en realidad todo hemos heredado y vamos a transformarlo. Bueno, y haciendo un paréntesis, ¿qué es la Akash? ¿Por qué vamos a cambiar o queremos entrar en nuestro Akash? Bueno, nuestra Akash posiciona nuestra manera de pensar, nuestra personalidad, la manera en que nuestro cuerpo acepta la invasión de una enfermedad, cómo nos vemos a nosotros mismos e incluso nuestra espiritualidad. Todo esto es un rango heredado de nuestra Akash. Si tus padres te dieron parte de eso, pero queridos, ustedes se dan cuenta de que pueden tener dos hijos o los mismos padres idénticos o los dos chicos son enormemente diferentes. Casi como si hubiera venido de otro planeta. Uno está siempre sano, el otro siempre se enferma. Uno es seguro y el otro es tímido. Bueno, ustedes saben que hay algo más en la existencia de la mera química de su herencia biológica. Eso es lo que está mirando justo ahora. El Akash los hace quienes ustedes son ahora o quienes nosotros somos ahora. Ahora bien, antes de hacer esto, debemos entender que no es solo dejar de lado las cosas que los han molestado en sus sueños. Están por dar vuelta a la esquina, por decirlo así, en cuanto a la manera en que su cuerpo ve a la tierra hoy. En este momento, quiero que profundicen en esto tanto como deseen, ya que están a punto de dirigirse a sus registros akashicos, como nunca lo han hecho antes. Pueden repetir en silencio. Si no tienen palabras propias, así es como lo dicen. Iniciamos ejercicio. Van a repetir conmigo. Querido bello Akash, que me representas a mí y a mi alma, en muchas expresiones, en esta nueva energía, yo estoy al mando. Querido Akash, que eres mi esencia y representas las expresiones de miles de vidas en este planeta. Mira la energía de hoy porque yo estoy a cargo. Querido Akash, bello como eres porque eres yo y representas el alma única que yo he sido durante miles de vidas en esta tierra. sabes esto, hay cambio y yo seré quien lo dicte porque yo estoy a cargo. En otra línea repetimos también esto. Estoy a cargo de mi propia vida y por primera vez quiero que escuches bien. Yo exijo benevolencia en la recordación. Yo ordeno que este Akash empiece a alterar lo que ha sido recordado vida tras vida. Aquí pongo un limitador sobre el drama. No se le permite invadir la luz de mi vida. Pongo una limitación